¡Hola Karen! ¿Cómo estás? ¡Felipe! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? ¡Muy bien! ¿Y cómo están todos? Veo bastantes unidos a la sesión, lo cual me parece fantástico Así es, yo también veo mucha gente Además, no sé si ya les habías contado Karen, pero hoy no vamos a estar nosotros solos, sino que hay un invitado especial La sorpresa es toda tuya, yo dejé esa sorpresa para que la vieras tú Total, total, todos conocen a Karen, gerente de producto en Motorola Colombia Pero no va a haber un solo gerente de producto También vamos a tener un segundo que viene de una compañía que realmente está en el corazón de todos los smartphones Es muy conocida y reconocida por todos los que tienen smartphones que realmente rinden muy bien Y ahorita lo verán cuando lleguen, porque Karen, tú me vas a corregir, pero el corazón... ¡Wow! Y acá llegó Ricardo Anaya, de Qualcomm Latinoamérica ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Contentísimo de estar aquí con ustedes, gracias por invitarme ¡Hola Ricardo! ¡Qué bueno que estés con nosotros hoy! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarlos! Bueno, Ricardo es el gerente de producto de Qualcomm en Latinoamérica Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos los usuarios les debe importar Y es el corazón del smartphone Muchos dicen que esto es algo muy técnico, muy techie, pero en realidad no Es algo fundamental que todo el mundo debe saber, ¿no Ricardo? O sea, ¿qué tanta injerencia tiene el procesador, que para muchos es como el cerebro, en un smartphone? Mira, fíjate que hay detalles, hay detalles importantes El procesador, nosotros ya en Qualcomm le hablamos de plataformas completas No, ya no es nada más es un procesador, una plataforma Donde el procesador, fíjate, sigue siendo, es como el 15 o 20% de toda la plataforma De todo el cuadrito que es el cerebro de los smartphones De lo que está dentro de los smartphones Y el procesador es 15% Dentro de la plataforma también está, mira, el procesador de gráficos Todo lo que ves con las pantallas El sistema operativo, los juegos, las aplicaciones Las cámaras, las cámaras van conectadas directamente al procesador Todos los sensores, sabes que tu teléfono está sensando temperatura La posición, acelerómetros, giroscopios, cómo está Si lo tienes boca abajo, boca arriba, moviendo Eso va conectado directamente al procesador Las conexiones a todas las redes que tienes Que son celulares, 2G, 3G, 4G, 5G Cuando estemos listos Bluetooth, Wi-Fi El GPS, la ubicación Todo eso está controlado Entonces imagínate la importancia que tiene Hasta el refresco de la pantalla Cada cuánto se está refrescando la pantalla Qué tipo de pantalla utilizas La cantidad de memoria que soporta Hasta la carga La carga, qué tanto administras de carga Cuánto le estás administrando de carga Cómo le estás utilizando Cómo le asignas a cada una de las cosas Que está haciendo el teléfono Acuérdate que está haciendo multitask Un teléfono está haciendo muchas aplicaciones Está corriendo un sistema operativo Está conectado a varias redes Y de casualidad Alguien te habla por teléfono Entonces también tiene que estar listo Y todo eso está dentro de nuestras plataformas Que son de un centímetro por un centímetro De escasos 2 milímetros de espesor Y hay millones de transistores adentro de eso Ricardo, ahora que lo mencionas ¿Qué tan importante es eso de los nanómetros Y también los núcleos? Porque las tías en todas las reuniones Cada vez que hacemos algún tipo de evento Los lectores de TECETERA También nos dicen Oiga, yo quiero entender Esto de los núcleos Y esto de los nanómetros ¿Cómo afectan mi rendimiento? Claro que sí Mira, fíjate que los nanómetros Cuando hablas de nanómetros Es el proceso con el que se construyen Los millones de transistores que están Que están dentro del procesador Dentro de la plataforma Y mientras más pequeño Es la referencia Mientras más pequeño sea el transistor Caben más También mientras más pequeño Consumen menos energía Entonces es muy cada vez Por eso es una carrera Que tenemos cada vez Hacerlos más y más y más pequeños Para poder Porque mientras más pequeños Puedes hacer más cosas Y puedes consumir menos energía Ahora La parte de los núcleos Es algo bien interesante Hay una forma Que te lo puedo explicar Para que Para este De manera más sencilla Los núcleos son como motores También Entonces Imagínate que Vienes a base de un aeropuerto Y hay dos aviones A los que te tienes que subir Y uno de esos aviones Tiene cuatro hélices Y dices Bueno, son cuatro hélices Tiene cuatro motores Pero el de al lado Tiene dos turbinas ¿En cuál te sentirías Más cómodo? ¿Cuál escogerías De los dos? ¿El que tiene cuatro Porque tiene más? ¿O uno que tiene dos turbinas? ¿No? Entonces Así ha ido evolucionando Así están evolucionando Entonces El número de Núcleos Ya no es tan relevante Ya estamos decidiendo Tenemos de hecho algunos Que están utilizando Un núcleo muy grande Un núcleo poderoso Acompañado de varios pequeños Cuando necesitas Dividir la carga Son como motores Que están haciendo Imagínate que quieres Cargar algo Si tú vas Mira Si tú vas a llevar De un lado a otro Es como Hay una analogía Interesante Tomándolo en motores Imagínate que quieres Llevar un sobre De un lado a otro Te lo llevas En una bicicleta Entonces activas Un procesador Un núcleo Que es una bicicleta Pero ahora quieres Procesar un video Que es muy pesado Entonces lo subes A un camión Y entonces Esos son otros núcleos Que están trabajando O quieres Llevarte un paquete mediano Entonces lo subes A un auto Y entonces Así es Así es como Está trabajando Entonces los núcleos Más vale Tener una especialización Ya estamos llegando A un punto En donde están siendo Procesos especializados El de los gráficos El de la cámara El de los sensores El de la inteligencia artificial El de la voz El del audio Cada uno de ellos Están tomando su parte Y el núcleo Se vuelve Pues un asignador De tareas Ahora tú Entra Tu proceso Entra Tu procesador Entra Y hace esta cosa Entonces ya Hay que ponerle más atención A cómo ha ido evolucionando La tecnología Hacia dónde están haciendo Qué más están haciendo Y a vivir las experiencias Es ver el teléfono Velo cómo fluye la pantalla Toma una foto Cada Qué tanto te tardas En tomar una foto Y la otra Eso es Es súper importante Sobre todo Los fotógrafos Que van Al lado salvaje Que van a la naturaleza Y que ese click A veces se demora Y ya se fue el ave Que quería Retratar Gravísimo No, correcto Y ahora Tienes los teléfonos Tienen capacidad De fotografías de alto De muchos megapíxeles Entonces Cuando las pones Y tu galería Empieza a sumar fotos De verdad Ahí vas a ver La capacidad de procesamiento Cuando empiezas a ver una foto Otra foto Qué tan rápido las mueves Qué tan rápido se enfoca Me aparecen Eso Hagan esa prueba Y verán cómo En los procesadores Aquí en los Motorola Trabajamos muy cercano Con Motorola Para que esto sea Una experiencia impecable Tomas las fotos Tomas la foto En baja luz Eso Ahí cuando El reto es En poca luz Y también A tomar Ejemplos De los modos Portrait Enfocar Qué tanto se tarda En enfocar Ahí es Te vas dando cuenta La calidad del equipo Que viene desde el procesador Y es un trabajo en conjunto No es el procesador únicamente Es un trabajo con las marcas Es un trabajo que hacemos juntos Son miles de personas trabajando O sea Poner a punto una cámara En un teléfono Son de verdad Miles de personas Y hasta varias compañías Trabajando Para que sea Esa foto bonita Que tomas Esa foto que Se enfoca rápidamente Y la tomas Y te Vives los detalles Hasta el último detalle Bueno Voy a meter la cucharada Exacto Hay una pregunta Muy Muy recurrente Que siempre Los usuarios Se acercan Y nos preguntan Cuando hacemos los lanzamientos Y demás Y es En esos teléfonos Que tenemos varios núcleos Se utiliza siempre Todos los núcleos O Dependiendo de cada función Se utiliza un núcleo O algo Para ahorrar Energéticamente Los recursos Esa es una pregunta Que siempre Está en los usuarios Fíjate que es Qué buena pregunta Y efectivamente Eso es lo que hacemos Casi Dependiendo de los equipos Hay algunos Que utilizan dos Hay algunos Que utilizan cuatro Hay algunos Que tenemos ocho En total Pero son dos Que están los principales O cuatro Que están funcionando Y solo cuando Requieres una tarea Más pesada Como un juego O una edición de video O una edición de foto Es cuando activas los otros Y es como Y eso también No nada más es Este Por capacidad de procesamiento También es por consumo de energía ¿No? Mientras más Estés ocupando más cores O consumen más energía La batería Se va más rápido Entonces Esto tiene Es un balance Es el yin y el yang En hacer En hacer que las cosas Funcionen bien Pero con el mínimo Consumo de energía Para que también La batería dure Lo más posible Bueno Y ahí Ahora que tenemos A Karen acá Y que claramente Es a que se habla A empezar a hablar De los equipos Porque tenemos Unos muy potentes Realmente nuevos En el mercado Y que seguramente Van a dar bastante De que hablar ¿Sí? En pantalla Tenemos El Moto G60 Que tiene Un Snapdragon 730G Ricardo 732 732 732 732 732 Esa G Cuéntanos De qué es Porque es una letra Que para muchos gamers Va a ser importante Exacto Mira fíjate Mira fíjate que En Qualcomm Nuestras plataformas En nuestra plataforma Snapdragon La serie Todos los que dicen Que empiezan con un número 8 Es la gama premium Tienen algún 8 Es la gama premium Después viene La serie 7 Que es donde está El del G60 El 732 Pero la gama 7 La serie 7 Es una gama Que creamos Especialmente Para aquellos Que les gusta jugar La G Es como ya lo dijiste Ya lo sospechabas Significa gaming Está optimizado Para gaming Pero qué significa Que esté optimizado Para gaming Es que tiene Dentro Desde el mismo Procesador Desde los mismos Dentro de la plataforma Está un procesador gráfico Que es un referente Para muchos Que se llama Adrino Y los Adrino La versión de Adrino Que trae el 732G Está optimizada Para juegos Con los gráficos En la forma En cómo se despliegan Los píxeles En la pantalla Cuando estás jugando Cómo se hacen Esas multicapas En cada uno De esos juegos Que se pongan De manera óptima Que hasta Hasta el touch Que el touch Sea más rápido La conexión Que tenga preferencia Para evitar Es que tengas La mejor conexión Tener Evitar Tener la menor Latencia posible Para jugar Los gamers Saben Que es la importancia De la latencia Y todo Cómo se procesan Los colores De manera óptima Y con un buen Consumo de energía Para que también No te acabes la batería Te puedas aventar Un torneo completo Con tu teléfono Jugando Entonces esta gama Está optimizada Para eso Y no es lo más alto Que tenemos Pero es casi Lo más cercano A lo más alto Que tenemos Porque cuando un teléfono Es bueno Y eso que sepan Todos los usuarios Cuando un teléfono Hace juegos Es bueno jugando Es bueno para todo Los gamers Los juegos Son muy Son muy pesados Ricardo Algo que Muchas veces Pasa Es que Los papás Son los que Compran los teléfonos Para los gamers Jóvenes y demás Pero para ellos Este concepto De la latencia No es muy claro O sea El niño Seguramente entiende La diferencia Que hay entre El tiempo Cuando hace click Y cuando lo están matando Porque el proceso No es bueno Pero cuéntale A esos papás ¿Cómo funciona esto? Pues mira Fíjate que En términos de cuando Estamos transmitiendo datos Hablamos mucho De cuántos megabits Tienes ¿No? Megabits O ya estamos En algunos casos Gigabits Pero cuando haces Estos datos Tienes Es que tamaño Es que Imagínatelo Como si los datos Como si fuera Una manguera Que lleva agua Entonces Es el tamaño De la manguera ¿Qué tan grande Es esa Para ver Qué tantos datos Pasan Pero la latencia Es qué tan rápido Pasan los Es agua De un extremo De la manguera Al otro Qué tan rápido Llegan los datos De donde estás jugando A mi teléfono A donde estoy jugando ahora Y eso es muy importante Porque esa es la diferencia Que te va a hacer Si tú Matas a alguien Le ganas a alguien Eres el primero en llegar O alguien te toma por sorpresa Porque no alcanzaste A escuchar que venía Y ya perdiste Porque ya Ya no lo viste Entonces La latencia En la parte de juegos Es muy importante Para que estés Siempre al pendiente De lo que está pasando Que seas el primero En enterarte De lo que está pasando En las cosas Que seas el que tenga Inclusive La ventaja Por tener una menor latencia Y eso es algo Que hacemos Que nos gusta optimizar En los juegos Cuando vean Todos los gamers Yo escucho Y bueno Yo juego también Y escucho mucho De los gamers Más ávidos Porque no soy yo Tan ávidos Nada más juego Ocasionalmente Pero los gamers De hueso colorado Decimos aquí en México Más intensos Los más acérrimos Los más acérrimos Ellos los escuchan Decir Mira ya lo vi Ya vi al otro Ya vi al otro Que viene por ahí Ya lo vi Lo vi primero yo Y entonces tomas acciones Y tienes unos segunditos De ventaja Y hasta ese Hasta la forma Cuando le estás apretando La pantalla Le estás apretando fuerte Esas Tienes algunos Pequeños segundos De ventaja Que también te va Que a nivel profesional Pueden ser la diferencia Claro Entre la vida Y la muerte O inclusive En los juegos De carros De torneo O de torneo Entre ganar un torneo Ah Correcto Suele pasar mucho Pero ahora Ricardo Tú hablaste de un punto Que poco se ha tocado Y es el sonido ¿Qué ventajas tenemos? Ah Claro Mira el sonido El sonido No es No nada más es Ver cómo lo tomas Qué tanto Qué tanto Qué tanto Estás viendo la pantalla Qué tanto te pones El sonido Y trabajamos también Mucho con Motorola Es muy importante Lo vas a ver En Motorola Es muy bueno Haciendo bocinas El sonido estéreo Que trae Los teléfonos Ya traen sonido Que lo pueden hacer Bastante bien Bastante envolvente Pero Ocupan nuestros chips También Que Qualcomm No nada más Hace el procesador Sino hace los chips Con los que te conectas A las generaciones A wifi También al de bluetooth Entonces si tú te pones Una bocina Unos audífonos bluetooth Vas a empezar a tener Un audio dirigido Hacia un oído Y un audio dirigido Hacia el otro oído Y vas a tener Esa experiencia Estéreo Verdaderamente estéreo Real Que te va a dar Que te va a dar Diferencia Para que Como decís Muy bien le pusiste atención Que escuches Si alguien viene Por un lado O por el otro Cuando estás jugando Y eso También teniendo Un buen equipo de audio Una buena conexión de audio Es otra Otra buena ventaja Ricardo Cuando hablamos De la gama Un poco más alta Cierto Y como ustedes verán Acá yo estoy proyectando Precisamente Desde un Moto G200 Con la plataforma Ready for Ya empezamos a hablar A otro nivel ¿No? Ya estamos hablando De un Snapdragon 888 Plus 5G Y acá Todos van a estar Y van a decir Pero yo para que Quiero un 5G Si no ha llegado Esa conectividad Al país Pero tengo entendido Que tiene Más ventajas Además de eso ¿No? Por supuesto Mira fíjate que Cada 10 años Cambiamos de generación Y ahorita estamos Para la quinta Ya la tenemos A la vuelta de la esquina En México La lanzamos Hace unas semanas Apenas Colombia está trabajando No creas No están lejos No están muy atrás Estamos cerca Todo el mundo tiene Mira todos A nivel mundial Es una ola Que es inevitable No es La pregunta No es Si viene o no 5G Es cuando Así Así estamos ¿No? Entonces Pero Cuando avanzan Los teléfonos Vienen Avances Mucho más Vienen en paralelo Muchas cosas Por ejemplo Avances en cámaras Ahora estos Podrías llegar A 200 megapíxeles Hay algo A nivel de conectividad ¿No? Y es Ah sí Ah claro El 4G Es muy rápido ¿No? Mira Qué bueno Qué bueno Que me recuerdes Esta parte Ahorita estamos En la red En Colombia Están en la red 4G 4G avanzada ¿No? Entonces La red 5G A nivel mundial Está basada En una red 4G Y es ponerlo Como un canal alterno Como un carril alterno Como poner un segundo piso De alguna autopista De alguna autovía Para que pasen más datos Entonces Pero utilizas un 4G Entonces los que son 5G Utilizan al máximo Y vas a tener Pero una experiencia Muy buena Lo más que puedes sacarle Al 4.5G Entonces Si es 5G No nada más es 5G Es un muy buen 4G Entonces Y de hecho 4G 3G Y hasta 2G Todavía Pero los que son 5G Te garantizan Que tienes una muy buena conexión Vas a tomar al máximo Y cuando Y la ventaja Es el 5G Que cuando Que están las redes Muy cerca Cuando estén listas No van a tener Ni que hacer nada Ya nada más Les van a decir Ya está lista la red Y los teléfonos Automáticamente se conectan Y van a verles experiencia De tener ahora Un nuevo Un canal adicional De datos Para que puedan Tomar Hacer streaming Bajar videos Fíjate que para Para entender Que es la red 5G La red 4G Habilitó El streaming de audio Gracias a que hay una red 4G Podemos tener podcast Podemos escuchar Música De cualquier plataforma De Google De Amazon De Apple De los que quieras Trata de hacer una 3G Y ya no puedes Se hace Se hace lenta Entonces La red 4G Habilitó esto La red 5G Va a ser lo mismo Pero para video De alta calidad Esa es una forma De entender muy fácil Y la relevancia De por qué es importante Una red 5G Ricardo Yo también tengo Otra pregunta Y es Justo que estás hablando De video Y justo lo mencionaba Felipe Pues en ese Moto G De 205G Nosotros tenemos Una solución Muy importante De moto Que hace la diferencia Y es ready for Donde podemos proyectar Cualquier contenido Imágenes Video Juegos A pantallas externas O una pantalla de televisión Como lo está mostrando Felipe Porque es tan importante Tener un procesador detrás Que nos respalde Toda esa solución Esa funcionalidad Porque a veces Los usuarios No se dan cuenta Detrás Gracias a que se lleva Esa solución A sus manos Porque está disponible Y mucho de eso Está el procesador detrás Cubriendo todos esos recursos Fíjate que Esa es una cosa Muy importante Porque tienen Tienen unas cámaras Súper poderosas Que ya puedes Grabar contenido De hasta 4K Ya tienes ahí 4K Pero en una pantalla Pequeñita Pues la verdad No es fácil apreciarlo De hecho Tienes que tener Un super ojo Para encontrar una diferencia Ya que Cuando subes De alta definición De hasta 2K Y 4K En una pantalla pequeña Es muy difícil Percibir la calidad Pero teniendo Un procesador De buena gama Puede convertir Esos pixeles A una pantalla grande O sea Pantallas De 60 80 100 pulgadas Y ver ese contenido De 4K De manera nítida Envolvente Te cambia La forma De cómo De 65 4K Precisamente Entonces Ahora que puedas Ver ese contenido Directamente De tu teléfono Te cambia De la perspectiva Porque si Ahora si Empiezas a apreciar Muchos detalles La calidad Del contenido De 4K Eso requiere O sea 4K son 4 millones Son millones Y millones De pixeles Que se están Procesando Al mismo tiempo Y por eso Es una gran cantidad Es un trabajo Exhaustivo Para el procesador Y que lo hace En la pantalla Pero todavía Hacerlo doble Porque lo hace En la pantalla Del teléfono Y lo hace En la pantalla grande Entonces No cualquiera puede No cualquiera puede Hacer esas cosas Ricardo Hay un tema Que creo Que vale la pena Mencionar Y es Mientras esperamos A que nos llegue El 5G Hay otras ventajas En este tipo De procesadores ¿No? O sea Tengo entendido Que a nivel De Wi-Fi Y de Bluetooth Hay grandes ventajas Para los usuarios Claro que si De hecho Fíjate que Al crecer 5G Tienes que crecer Lo demás Entonces Viene con una nueva Generación Viene con Wi-Fi 6 Viene con Bluetooth Con Bluetooth Avanzado Para que tengamos Ahora De hecho Estos Tienen Un sonido Tercano a la realidad ¿No? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? El sonido Ya lo hablamos De los juegos Pero ahora El sonido Es en En una llamada Telefónica En una videoconferencia En un live Como el que estamos Ahorita O Escuchando música Que nos anima Que nos deprime Que nos llega al corazón O con la que queremos Impresionar a alguien Entonces Tener un buen audio Es súper importante Y eso Eso también Eso subimos la barra Levantar Y llegar a un sonido A un audio Lo más cercano A la realidad De hecho Es nuestro Nuestro lema Dentro del sonido Que el sonido Debe sonar Como debe de sonar En tu equipo Y así Lo aprovechan Y lo estamos Haciendo muy bien Con Motorola Bueno Y volviendo A lo que decía Karen Que me parece Increíble Todavía que lo Podamos hacer ¿Cómo logran Las dos compañías Motorola y Qualcomm Por ejemplo Darle a los usuarios La posibilidad De conectarse Al computador Así de fácil Y reflejar Los contenidos Logrando una Convergencia increíble Porque al televisor Ya lo habíamos visto Pero al computador No es tan frecuente O sea Eso implica Un consumo De recursos Bastante grande Mira Con mucho trabajo Con mucho trabajo Pero fíjate Que además Con mucho trabajo Y es con equipo Porque Ahora entramos En una labor Como si fuera En billar De cinco De tres Cuatro Cinco bandas Hacemos un Un ejercicio ahí Porque es Motorola Es nosotros Es Google En sistema operativo Que traen A través Es Android Y luego Es Windows Con los que Estás trabajando Entonces Interactuar Entre Windows Con Android Y una marca Es un trabajo Exhaustivo Un trabajo Ahí que requiere Mucha coordinación Pero que se está logrando Y estamos viendo Esa convergencia Estamos Como ya es tan poderoso O sea Sobre todo en el 888 Es un monstruo De procesamiento Similar a equipo De cómputo Entonces ya se hablan Entre iguales Ya tienes Velocidades de procesamiento Similares Velocidades de conexión Altísimas Entonces ya Pues ya puedes Puedes coexistir Muy bien Y esos protocolos Han estado trabajando Un buen tiempo Ya llevamos mucho tiempo Trabajando Y ahora Pues son Si bien en realidad Van a ver Cada vez vamos a ver Más esa convergencia En equipos Y al final Creo que la parte De los equipos móviles Van a ser Ahorita Son nuestra entrada Al mundo digital Son Lo que tenemos Es nuestra vida Está ahí Nuestras redes sociales Está nuestra Está nuestra identidad Está nuestra huella digital Está nuestra cara Muchos de nosotros Tenemos nuestras cuentas De banco Ahí Ahí lo accesas Ahí accesas Tu correo Entras a trabajar Haces tus videollamadas Entonces tú Pues ya es Ya literalmente Dentro de poco Vas a poder hacer Todo lo que haces En tu computadora Lo vas a poder hacer En tu teléfono Si no es que ya Lo puedes hacer ahorita Y acá tocaste un punto Que nos dicen A cada rato Nos lo comentan Y es recurrente Y es Oiga Yo quiero poder hacer Exactamente lo mismo Que en mi computador Incluyendo jugar Pero anteriormente La batería Era un problema Ustedes ¿Cómo han logrado Optimizarlo Para tener Títulos triple A Corriendo En un smartphone Sin que la batería Se muera ahí mismo? Fíjate que Ahí te voy a decir Un secreto Bueno No es un secreto Pero pocos saben Que dentro de Qualcomm Dentro de lo que hacemos Como tecnología Tenemos que crear Nuestros propios Contenidos Nuestras propias Formas para trabajar Además de trabajar Con todos Porque trabajamos Con Epic Games Con Con este Con todos los estudios Con EA Y con la mayoría Para asegurarnos Que les damos Los recursos óptimos Para que el juego Los juegos Corran de manera Más fluida Y lo mejor posible Pero tenemos un estudio De juegos en Qualcomm Para probarlo Donde creamos Los juegos Donde creamos Unos juegos Para poder demostrar Para poder Exprimir al máximo Esos procesadores Exprimir al máximo Lo gráfico Y dentro de poco No es muy lejos Vas a ver Escúchate esto Estamos cerrando La barra Con la PC Todavía la PC La PC Tienes conexión A energía Casi infinita No digo Porque estás conectado A una fuente de poder Y tienes En los móviles Estás dependiendo De una batería Entonces tenemos Que hacer esto Que usarla Que tomar ese Regreso a ese Yin y Yang De dar más Dar más procesamiento Pero no acabarte La batería Y dar la experiencia Más fluida al máximo Sin acabarte Sin acabarte la batería Entonces Esa es una Batalla Es como entre El bien y el mal Que siempre están ahí Queriéndose Llevar ahí Todo el crédito Cada uno de ellos Pero Trabajamos mucho en eso Entonces Dentro de poco Vas a ver Que ahora Los teléfonos Van a hacer Lo que hacen las PC Cuando viene Un juego Tiene una actualización De drivers gráficos Para optimizarlos Y eso No tarde en venir En los mundos móviles Vas a ver En el mundo móvil Que ahora va a venir El driver Va a venir el juego Y además viene Con sus propios drivers Para que lo exprimas Al máximo Y también tengas Más duración de batería Wow Ahí seguramente Cada vez más Va a ser relevante La gama Y el tipo de procesador Que tenemos en un móvil ¿No? Porque seguramente Como pasa en los PCs Los drivers No van a correr En cualquiera Exactamente Ya tienes que actualizar Los drivers Y fíjate Y ahorita que hablas De gamers Del año pasado De toda De toda la industria De gaming De toda la industria De juegos El 50% De los ingresos Que tuvo esa industria Vino del mundo móvil Entonces Ese es un dato Súper importante Es que cada vez Hay más personas Que están Que estamos Jugando desde Nuestros móviles Entonces Eso también Es algo que Que nos Que nos gusta De hecho Tenemos hasta un producto Que está en Que es en lo Que solo la serie Premium Como el El G200 Que tiene El 888 Plus Y los que Tienen la etiqueta G Como el 732 Que está en el G60 Son Tienen una etiqueta Nosotros Que le llamamos Snapdragon Elite Gaming Donde están Esa serie De funcionalidades Que lo que les decía De cómo se optimizan La pantalla Los pixeles Las luces Los colores Cómo se Hasta las sombras Cómo se procesan En los juegos El touch Todo eso Entonces Eso También tiene esa etiqueta Y es nuestra Nuestra apuesta Desde Qualcomm Que sabemos Que esa es una industria Que está creciendo mucho Que quieren mucho Y como te decía Si un equipo Es bueno Haciendo juegos Es bueno Para casi cualquier cosa Total Por acá también O sea No me perdonan Que te deje ir Sin preguntarte Otro de los puntos Ya que estamos Hablando de juegos Y es Pues mira que justo En el G60 Y en el G205G Hemos trabajado Pues desde Desde Moto Poder ofrecer Una mejor tasa O frecuencia de actualización En pantalla Que eso es uno De los puntos Importantísimos Para esos gamers Pero siempre Cada la duda Ya que estamos Hablando del procesador Que sabemos Que el procesador Controla todo ese cerebro Como nos has indicado ¿Qué tanto controla Esa tasa de refresco Y cómo La maneja adaptativa También para poder Pues ahorrar recursos ¿No? Sabiendo que es un punto Tan importante Para los gamers De hecho Pues sí De hecho Hay una parte Del procesador De la plataforma Que te define Hasta cuánto Puedes refrescar La pantalla Entonces sí Y puedes llegar Hasta 90 120 Hz Ese refresco Viene desde El procesador Y este te dice Está limitado Y muchas de esas Optimizaciones Algunas de las Optimizaciones Que hacemos para gaming Es adaptar Ese Cuántas veces Se está refrescando Qué tan rápido Es la pantalla Eso Para gamers Es clave Porque qué tanto Cómo se mueve Cómo se ajustan Las escenas Cómo se mueven Todo Cómo estás Interactuando Con el dispositivo Cómo estás Interactuando Con los sensores Porque te mueves También con el teléfono Entonces Eso Y en la pantalla Viene desde Desde la misma Parte del procesador Entonces es súper Importante Que también Que lo tengan en cuenta Que tengan un buen Procesador Para que Que tengan en mente Que un procesador También te va a ver Te da Desde todo lo que ya Hablamos Pero se me había olvidado Decirte que sí Qué bueno que me lo Recordaste La pantalla También Es algo que viene Desde el procesador Desde la plataforma Inclusive hablando De las tasas más altas 144 Hz Por ejemplo Que es la que tenemos En G200 Inclusive ahí Ese manejo Es vital Para ese ahorro Y para aquellos Gamers acérrimos Que lo van a saber Esos 144 Hz Están Hay pocos teléfonos Disponibles Pero además Está disponible Solo en monitores Profesionales Para gaming Y ahora lo tienes En tu teléfono Entonces eso Cambia muchísimo La forma En cómo experimentas Los juegos Además que Ricardo La pantalla Son una serie De puntos Y cada vez Tenemos más Más resolución Y las tasas Son increíbles Entonces La optimización Seguramente Debe ser Grandísima No Todo eso Imagínate cuántos Son cada vez más Y más píxeles Que están ahí Son controladores Además que interactúas Con ella Es una pantalla Que estás tocando No sé Por ahí alguna estadística Que son como 200 veces Por cada hora Algo así Estamos tocando el teléfono Y este Pero bueno Todo eso está interactuando Entonces hay que tenerlo Hay que tenerlo activo Y eso que está haciendo Todos esos sensores Fíjate que Hay una parte Dentro de las plataformas De Qualcomm Que todos esos sensores Ahí cuando lo estás volteando Que además Están funcionando En una isla De baja energía Para que Si está apagada la pantalla O si no está haciendo nada Entonces que eso Sigan al pendiente Estén ahí monitoreados Todo el tiempo Inclusive el de audio Para cuando tú le digas Hey A tu asistente de voz Alexa O a quien tengan ahí O hay uno de Hello Moto Si mal no recuerdo Que también lo puedes Lo puedes habilitar Eso tiene que Es un sensor Que tiene que estar Escuchando todo el tiempo Entonces hasta esos sensores Los tenemos En una parte del procesador Que utiliza El mínimo de energía Ahora sí Que lo menos Lo mínimo necesario Para que estén Siempre activos Entonces también Eso está Viene desde el procesador Y esos sensores La vibración El sonido La temperatura Todo eso Está en una isla De bajo consumo de energía Bueno ustedes hablan Muy rico Pero necesito un compromiso Necesito que Los dos me digan Que nos vamos a volver A reunir Porque ya se nos pasó Media hora En una orilla Y cerrar de voz Y yo creo que hay Muchas más preguntas Por responder Sin ir más lejos Dejamos por fuera El papel de la inteligencia Artificial En cámaras En optimización Y obviamente Todo eso es una magia Que viene de la integración Entre el hardware Del teléfono Y obviamente El centro de operaciones Que es el cerebro En el procesador Entonces Díganme ustedes ¿Puedo contar Con que nos vamos A volver a reunir? Claro Que la próxima Sea presencial ¿No? Con muchísimo gusto Claro que sí Uy me encantaría Yo feliz De estar con ustedes Muy rico con ustedes Que bueno Me la paso muy bien Bueno Ricardo Que estás invitado A Colombia Para los que nos están viendo Pues Ricardo Está en México ¿No? Pero aquí bienvenido Con los brazos abiertos Lo vamos a traer ¿Cierto? Lo vamos a utilizar Si cumplimos Con ese compromiso Perfecto Bueno Quiero agradecerles A ustedes dos Por ese tiempo Y por compartir Ese conocimiento Tan grande Que tienen con la audiencia Y obviamente No nos podemos ir Sin agradecer A todos los que se conectaron Porque vi desde Todos los lugares De Colombia Y estoy casi seguro Que también hay gente Fuera de Colombia Muy pendiente De todo lo que hace Motorola En alianza con Qualcomm Muchas gracias a todos Gracias Felipe Ricardo Ustedes también Por este espacio Encantada De haber compartido Esta noche Un gusto Abrazo Cuídense mucho Todos Que gusten saludarlos Y nos vemos pronto Nos vemos pronto Ah que si Nos vemos pronto